¡Buenos días, tardes o noches! Según cuando veas este vídeo, resolvemos aquí otro problema de trigonometría. Ya sabéis que si queréis más vídeos y más ejercicios para imprimir, os podéis meter al blog Miguemáticas y ahí encontraréis todo el material que tengo ordenado. Bueno, pues el enunciado dice así de este problema. Dos de los lados de una finca de forma triangular, hemos dibujado aquí una finca triangular, miden 20 metros y 15 metros respectivamente. 20 metros y 15 metros respectivamente. Y nos dicen que el ángulo comprendido entre estos dos lados, es decir, de este y este lado, el ángulo, nos dan de dato 70 grados. Si deseáramos vallar la finca, ¿cuántos metros de la valla necesitaríamos? Y nos añaden, si el metro lineal de valla cuesta 20 euros, ¿nos llega con 1000 euros? Dice, razona tu respuesta. Muy importante en matemáticas, razonar las cosas que hacemos. No dejar el resultado, sino decir por qué ha salido eso y cómo lo vamos a emplear. Bueno, pues empezamos. Lo primero, os recuerdo la pregunta que me hago yo siempre en todos los problemas de trigonometría. La pregunta es, ¿qué razón trigonométrica relaciona datos e incógnita? Bueno, pues esta pregunta me la puedo hacer aquí, pero observo que no hay ningún triángulo rectángulo. Y las razones trigonométricas deberían trabajarse en triángulos rectángulos. Hay gente que diría, bueno, pues trajo una línea vertical y ya tendrás un triángulo y aquí otro. Perfecto, se podría hacer así, pero hoy vamos a utilizar el teorema del coseno, que en este caso es mucho más útil. Cuando a mí me dan dos lados y me dan el ángulo que está comprendido entre ellos, tenemos un teorema que se llama teorema del coseno, que es como el teorema de Pitágoras, pero ampliado a cualquier triángulo. Y dice que un lado de un triángulo al cuadrado es exactamente lo mismo que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Hasta aquí os suena el teorema de Pitágoras, pero como el triángulo no rectángulo hay que añadirle menos dos veces que es el producto de los dos lados, B por C, por el coseno del ángulo que forman los lados B y C. ¿De acuerdo? De manera que si a este lado le llamamos A, tenemos el ángulo A y los lados B y C serían B y C. Pues vamos a utilizar esa fórmula porque creo que se resuelve mucho más rápido, más cómodo para nosotros. Empezamos. La A la podría despejar y escribir que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Si yo paso al otro lado el símbolo cuadrado, queda raíz cuadrada y ahora voy a escribir 15 al cuadrado, que es el lado B. Ya sabéis que se ordenan A, B y C en sentido contrario a las agujas del reloj. El C pues será 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Menos dos veces por 15 y la letra C que hemos dicho que era 20. Por el coseno del ángulo A, que es 70. Os recuerdo que las razones trigonométricas van siempre unidas a un ángulo. No podéis colocar ahí el coseno sin ningún ángulo junto. Bueno, pues esto lo podéis calcular en vuestra calculadora y queda... Que A es aproximadamente, ya sabéis que cuando calculo razones trigonométricas yo tomo 4 cifras decimales, quedaría 20,4887 metros. Ya sé que no hace falta tanta precisión con los metros, porque solo medimos centímetros, ¿verdad? Pero así queda mucho más exacto. Y me preguntaban el perímetro de este campo. Luego el perímetro no es otra cosa que la suma de A más B más C. Aquí puedo escribir el igual porque es exactamente esto. Pero ahora como sustituyo la letra A por una aproximación, se escribe el símbolo aproximado. Y queda 55,4887. Era lógico que estas cifras coincidieran, ¿verdad? Porque los otros son exactos. Y el apellido son metros. Este es el perímetro, o lo que es lo mismo, la valla que tendríamos que comprar en la tienda para poder dejar esto bien cercado. Y por último, el coste de nuestra valla nos han dicho que era a 20 euros el metro. Podríamos poner 20 euros el metro, lineal. Pues si lo multiplico por 55,4887, esto me da un precio de 1.109. Aquí sí que podéis poner el igual porque es un producto y me he olvidado el metro. Cuidado, que alguno ya lo habrá visto. El metro con el metro se simplifica y así obtenemos los euros. Y me queda 1.109,77453. Con todas las cifras lo pongo. De todas maneras, la respuesta al enunciado que me pedían, ¿cuánto necesito de valla? 55,4887 metros. Y ¿tengo suficiente para comprarla con 1.000 euros? Pues no. ¿Por qué? Pues porque me faltan 109,77453 euros para poder pagar todos esos metros de valla. Y eso sería el razonamiento de la respuesta. Recuerdo que se podría hacer aquí triángulos, rectángulos y utilizar razones trigonométricas. Pero el teorema del coseno, yo creo, lo valoráis vosotros también, que es mucho más rápido. ¡Un saludo!